Ay con la mía, ay con la mía, ay con la mía Que tu boca, tu boca, te besé con la mía Ay con la mía, ay con la mía Y en la ventana tomadito no veo nada Me llega la madrugada, nerviosos sueñan con tu alma Ay mare, ay mare que no maneja Mi inocencia perturba la calma Y estos nubes son mi espalda Eres un bando, el luna, el de flores Y la cantó que la luna no tiene color Que no me llame el marinero, que no me llame el capitán Solo soy el ladrugada, la calma de mi casa Que no me llame el marinero, que no me llame el capitán Solo soy el ladrugada, la calma de mi casa Y en los momentos más terribles de este día hay un silencio blanco lleno de ilusión Que abren las puertas de la iglesia que quería Es el amor Es el amor Y hace ese grito de hermanero Sin cariño te doy Sin cariño te doy Sin cariño te doy